La Misma Siempre Tú Tú, mi sombra ha sido Tú La historia de un amor que no fue nada Tú, eternamente Tú Un motel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, Tú Un golpe de pasión Amor de mamugada No existe un lazo entre Tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente Tú Soledad, cariño, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, tu cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre Tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Mi amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No sé por qué No sé por qué No sé por qué Si es por qué No sé por qué Ni juramento No sean por qué La misma manera, tan que lo supe amar Tú, la misma manera, solo tú La incondición, solo tú La que me espera, la que me espera acabar Solo tú, la misma manera, solo tú Solo tú